Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Franci, que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado. Si vosotros queréis ayudarnos y echarnos una mano, podéis escribirme a mi whatsapp. También tenemos el proyecto con los 100 niños del Semiero Guatemala y tenemos muchos proyectos más en mi canal, donde vosotros nos podéis echar una mano. Ya sabéis, nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosas. Marvin, el chapín le declara su amor con flores y todo a Karina. Nuevamente Karina miente porque a mí me habían dicho, me habían dicho porque como yo tengo el tiempo justito, pero siempre hay personas que por whatsapp me dicen, me comentan y me dicen, mire joven Mario, esto y esto está pasando y me habían dicho que supuestamente no estaban juntos, que supuestamente ya está pasando un momento de tristeza, de dolor, no sé qué, que no sé cuánto. Miren, nada cuesta decir si has vuelto o no has vuelto, pero lo que al público no le gusta es la mentira. Y esas fotos ni son de dos, cuatro y seis meses, eso es totalmente mentira. Marvin y Karina sí andan, todo ha sido un engaño, todo ha sido un paripé, ¿por qué? Porque ahora vende más el victimismo, si eres madre soltera. Si no tienes pareja, sabes que con eso se le hablan del corazón a los suscriptores y hacen que los suscriptores suelten y manden dinerito. Pero si ya te presentas con pareja, si dices que estás con Marvin, esto y lo otro, entonces ya los suscriptores ya no les gusta ayudar más. Entonces, ¿cuál es lo más fácil? Mentir, decir que estás soltera, decir que no tienes nada con Marvin mientras estás durmiendo con Marvin y Marvin públicamente declarándote tu amor y Marvin públicamente diciendo que te ama y subiendo fotos donde él te ha dado flores, donde él te ha dado esto y donde él te ha dado aquello. Pero cada uno con su vida es libre, cada uno con su vida puede hacer lo que le dé la gana, eso yo no lo discuto, yo no estoy en contra de eso. Lo que no me gusta es la mentira, que quieran verle a los suscriptores la cara de gilipollas, la cara de tontos, eso no se puede hacer. Pero claro, vende más decir que no estás con Marvin y que estás sola, que estás aquí, que estás allá. O sea, miren, les voy a decir algo, a mí no me gusta que jueguen con el tema de la depresión, porque sabéis que eso es muy delicado. Sabéis que hay personas que se quitan la vida por esta lacra como es la depresión y que personas que no saben ni tienen conocimiento de lo que es tener una depresión, jueguen a eso, eso sí, por ahí no paso, lo siento, por ahí no paso. Y se los digo yo como profesional, con estos temas tan serios y tan delicados yo no paso. Les voy a decir que una persona que está deprimida, una persona que está mal, no anda haciendo llamadas. Una persona que está mal no se anda exponiendo a las redes sociales, porque cuando una persona está pasando una depresión, ¿qué es lo que hacen en los trabajos? Dar una baja laboral y que esta persona no se exponga, que no se exponga públicamente porque esa persona está incapacitada para las redes sociales mientras dure el proceso de la depresión. Entonces que me digan que estás deprimida y después que digan que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro y que digas que no estás con Marvin y después Marvin dedicándote a esto y subiendo fotos, entonces eso está muy mal. Yo puedo caer mal, pero prefiero caer mal por decir la verdad, a caer bien, por engañarlos a ustedes y por decir mentiras y por decir cosas que no son verdad, cosas que no son auténticas. Yo para defender a alguien no necesito echar por tierra a otra persona. A mí me basto por mí mismo y además que como yo no ando allí de abanderado de otras personas porque yo sí tengo criterio, yo sí tengo personalidad. No necesito escudarme en otra persona para defenderla. Lo siento, a mí me gusta ir de frente y a mí me gusta hablar la realidad de las cosas. Al final Karina se nos quiere vender con un victimismo que creo que ya nadie se lo compra. Y agárrense que hay bomba de que la misma Sara confirma de que Marvin y Karina han vuelto. Que todo es un paripé que se han montado porque Karina necesita que le terminen de construir la casa. Si es así, muy mal. ¿Por qué? Porque no pueden jugar con algo tan serio como es la depresión. Porque una persona que está deprimida, díganmelo, que yo conozco casos de esos por montones. Porque aquí en España es una lacra eso de las depresiones. Y hay muchas personas que se han quitado la vida. Por eso les digo que a mí y yo no voy a tolerar que alguien juegue con algo tan serio y con algo tan delicado como es la depresión. Y que vengan y jueguen a la ligera, por allí no voy a pasar. ¿Vale? Y si tengo que alzar la voz y si tengo que denunciar, lo denuncio. Primero, tú no te puedes autodiagnosticar. No puedes autodiagnosticarte de que estás en depresión. Primero, tienes que ir donde un profesional, un psicólogo, psicóloga o un psiquiatra. Llevar un proceso. El psicólogo en una, dos o tres charlas no te va a dar el papel de incapacidad y que estás en depresión. ¿Por qué? Porque eso es un proceso. No es que tú vas al psicólogo y el psicólogo te va a decir, no, usted está deprimida, encierres en casa, no trabaje, no. Es un proceso. Quien te diga eso es porque es un chapucero. Porque de verdad no pasó por la universidad, no pasó por él, sino que él solo fue a calentar un simple pupitre, un simple mesa o una simple silla. Porque todo es un proceso y más con estos temas tan serios y tan delicados. Por eso hay temas serios y delicados que no hay que hablarlos a la ligera si no tenemos el conocimiento y mucho menos si no tenéis la puñetera idea y ni habéis estudiado eso, ¿vale? Entonces no juguéis a este tipo de cosas y no habléis de estas tonterías si no tenéis el pleno conocimiento y si no sabéis lo que es la depresión. Si no sabéis los daños, lo que causa y cuántas familias lo han padecido que han visto como un familiar de ellos ha muerto a través de la depresión. Entonces, Karina, Marvin, están juntos. Que no los engañe, que no los engañe. Que es su vida, que es su cuerpo correcto. Es su vida, es su cuerpo. Ellos pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana. Ahí no vamos a discutir. Pero que no usen la mentira, que no usen el victimismo, que no se nos vengan a disfrazar como víctimas cuando no son víctimas, ¿vale? Entonces, que tontos no somos, ¿vale? Tontos no somos, aunque parezcamos, pero no lo somos, ¿vale? Así que no nos vengan a ver la cara de tontos que por ahí no vamos a pasar. Si están juntos, si duerman juntos y si han vuelto. Otra cosa es que de cara al público y de cara a la galería no lo quieran aceptar. Si la misma Karina decía en los directos de que ella iba a decir que no estaba con Marvin para que Marvin fuera a trabajar donde Wilder y así le consiguiera información. Lo dijo en un directo, está grabado. Si quieres se lo enseñamos. Bendita hemeroteca, donde podemos callar rápido a los mentirosos y a las mentirosas. Por defender a una persona, no tienes que atacar a alguien. ¿Saben quiénes atacan a alguien para defender a una persona? Los mediocres, los mediocres o mediocres. Ellos son los que para defender a una persona necesitan atacar. En cambio, los inteligentes no necesitamos atacar. Hablamos con pruebas, hablamos con hechos y por eso caemos mal. Pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Lo siento, pero la realidad es esa. No defiendan lo indefendible porque ustedes no les sirven de colchón a Karina ni a Marvin. Ni están a 24 horas con ellos para asegurar que no están. La que lo ve es Sara. La que lo ha dicho es Sara. Y Marvin que no se cae a nada y publica todo. Y cuenta todo cuando está borracho. Hay grabaciones. Gracias.